Y hoy vamos a terminar nuestro Repaso a la Actualidad con una muy buena noticia. Desde esta semana, tres localidades ostenses figuran ya en la lista de los pueblos más bonitos de España. De hecho, esta mañana se ha celebrado el acto de inauguración en Alquézar. Este cartel la acredita ya como una de las villas con más encanto de todo el país. Su impresionante colegiata sobre el cañón de Río Vero y un entorno natural privilegiado son algunos de sus atractivos. A Insa también se incorpora a esta lista de pueblos más bonitos con su bello casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico en 1965. Y Anzó, pueblo monumental con sus tradicionales casas de piedra, sus calles empedradas, sus fachadas y sus típicas chimeneas. Pero estos no son los únicos. En Aragón hay 10. Este cartel informa al visitante de que está entrando en uno de los pueblos más bonitos de España. Y no miente, porque tras este letrero está el municipio turolense de Valderrobres y su rico patrimonio arquitectónico. En Aragón ya hay 10 pueblos que pueden presumir de llevar este título. En la provincia de Teruel, además de Valderrobres, hay otros que destacan por su belleza o su historia. Son Albarracín, Calaceite, Puerto Mingalbo, Rubielos de Mora y Cantavieja. Todos cumplen con los estrictos requisitos de conservación del entorno que se exigen para entrar a formar parte de esta red de pueblos con encanto, formada por 35 miembros en toda España hasta el momento. En la provincia de Zaragoza, Anento ha sido la primera localidad en obtener este título. En el caso de este municipio, la belleza de su entorno natural, en el que se encuentra el manantial Aguayueve y el atractivo de sus calles, le permiten desde enero darse a conocer como otro de los pueblos más bonitos de España. La lista de aportaciones de Aragón a este grupo de lugares de especial interés se completa por el momento con la incorporación de Alkézar, Ainsa y Anzó, tres municipios que también tienen mucho que ofrecer a sus visitantes. Auténticas joyas. Hoy ha sido el acto oficial en Alkézar y mañana será en Ainsa. Las tres As y de sitios tan distintos, todas de vuelta. Alkézar, Ainsa y Anzó. Sí, yo conozco bien los tres y además me gustaría destacar algo de cada uno. Yo a Alkézar, lo conozco desde hace muchísimo tiempo, yo fui de los que empecé a hacer barranquismo en esta comunidad, cuando los franceses los hacían al revés que lo hacemos nosotros ahora. Los franceses los hacían subiendo y nosotros los hacemos bajando, los ríos. Es una característica del barranquismo. Y Alkézar era desconocido. Y yo llegué y me quedé maravillado. Alkézar es tan bonito y se ha sabido cuidar muy bien. A Ainsa, yo a todo el mundo que va a Ainsa siempre digo, no subáis en el coche al aparcamiento del castillo o os intentéis aparcar de malas maneras en la plaza. Quedalos en la parte de abajo y subir andando por la escalera que entras por la puerta de abajo y Ainsa es precioso viéndolo las callejuelas, las dos vías que hay hasta llegar a la iglesia y a la plaza. Y de Anzó, ¿qué voy a poder decir? Bueno, y espera, ¿y el tapeo? No, pero... Eso también. Y Ainsa, cuando vamos a abontañar los juicios, ¿dónde acabamos comiendo? No, pero Anzó tiene una cosa que en Castilla se da cuenta. Cuando alguien va al Pirineo, el Pirineo aragonés está siendo artificialmente conservado. Y me explico. Casi todas las casas son de piedra y pizarra. Y sin embargo, en Anzó se dijo que eso era mentira. Que los pueblos del Pirineo, unos estaban encalados, otros no estaban encalados, otro era piedra de río, otro era piedra de otra forma. Y cuando uno avanza, se da cuenta que realmente es así. En Anzó no ves lo que se ve hoy en día en casi todos los pueblos del Pirineo, que son todas las casas iguales. En Anzó no, son casi todas las casas diferentes. Esto es una gran responsabilidad para ellos, ¿eh? Esto es una gran responsabilidad porque ahora te tienes que mantener en el listado y no te puedes salir. Que ni se les ocurra. Eso es muy bueno. Venga, pues así, con esta gran noticia terminamos nuestro repaso de la actualidad.